Tu cara no me suena todavía retrasa el estreno de su segunda edición para la próxima temporada. La cadena no unirá la edición de famosos con la de anónimos, dándole un poco de aire al formato. Antena 3 ha decidido no emitir esta temporada Tu cara no me suena todavía. Gest Music y la cadena de televisión confirmaron de manera oficial que habría una nueva edición de Tu cara no me suena todavía, la adaptación de Tu cara me suena con concursantes anónimos, pero sin llegar a anunciar una fecha exacta para su estreno. De este modo, la cadena ha decidido dejar descansar al formato durante unos meses y, en lugar de emitirlo en primavera, el programa encontrará un hueco en la próxima temporada, según informa Yotele y ha podido confirmar Fórmula TV. Uno de los motivos que podría barajarse es la necesidad de darle un descanso al formato, ya que a Tu cara me suena todavía le quedan varias galas por delante y, por tanto, lo que la cadena pretende es darle un poco de aire a la marca. Además, en esta temporada, su principal canal competidor tiene en la parrilla grandes formatos de entretenimiento. Telecinco cuenta con el Talent Show Got Talent España y, próximamente, estrenará el que promete ser un potente retorno de Factor X. Por tanto, habrá que esperar varios meses hasta que los nuevos concursantes anónimos de Tu cara no me suena todavía puedan sorprendernos. Segunda edición. El pasado mes de septiembre, Gest Music y Antena 3 confirmaron una segunda edición del formato. Carmen Ferreiro, responsable de entretenimiento de A3 Media, afirmó en la rueda de prensa de la sexta temporada de TCMS que para mejorar los datos de audiencia obtenidos en la primera etapa de Tu cara no me suena todavía, en la segunda edición del formato se realizarán importantes cambios en su mecánica. Gracias por ver el video.